Este día finalizó el taller de aires acondicionados impartido a 21 personas, entre jóvenes y adultos, en San Francisco, Gotera. Se puede decir que llegamos a los objetivos que la zona tenga este tipo de emprendimiento. Lo que ahorita estamos haciendo es afilando la parte del saber hacerlo, porque lo conocitivo en teoría está como base. Entonces, porque el enfoque es llegar al objetivo en el término general, laboral, y si se desempeñan ya los aprendizajes llegaron a sus objetivos. Este taller que ha sido impartido por el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional, INSAFORP, el Comité de Estados Unidos para Refugiados y Migrantes, USCRI, y la Alcaldía de San Francisco, Gotera, ha cumplido con sus objetivos, así lo dijo el encargado. Así que totalizamos con 21 personas, ¿verdad? Y el programa venía para 20. Entonces todavía dimos un valor agregado ahí de dos personas más que no los estaba cubriendo tal vez en Zafor, pero que la empresa BF El Salvador se dignó en dar ese valor agregado. Entonces se dio todo, la instalación, el mantenimiento y la reparación en el de Cundinamar. Luego entraron al módulo 6 y 7, que ya es conocer los equipos de refrigeración comerciales, y al final pues con el industrial, que es una recámara de federal. Quienes recibieron este taller dicen estar satisfechos con los conocimientos adquiridos. Soy de las personas que no sabía nada, totalmente a cero, vine a este curso. Me interesa porque, pues la idea es tener un pequeño tallercito de refrigeración aire acondicionado, ¿no? Bueno, hemos aprendido mucho desde calibrar los bidones o los tanques de acetileno y oxígeno para hacer soldadura, hasta soldar hierro, aluminio, cobre. Y pues ha sido bastante interesante. También hemos aprendido la relación a aires acondicionados, cómo presurizar, cómo encontrar fugas, cómo hacer vacíos, cómo soldar, cómo cambiar piezas. Además están organizándose para poder emprender con reparación de aires acondicionados y brindar este servicio en el departamento de Morazán. La cosa es que yo no tengo empleo desde hace más de un año y pues es una oportunidad como para también buscar un autoempleo, como autoemplearse en esto aparte de que buscamos crear una pequeña empresa. Vamos a ver si nos asociamos algunos cinco de este curso para crear una pequeña empresita que preste varios servicios técnicos. En total fueron 160 horas de aprendizaje teórico y práctico que se les impartió a los participantes, como mantenimiento, reparación e instalación de aires acondicionados convencionales y modernos, así como mantenimiento y reparación de refrigeradoras. En los próximos días se realizará la entrega de diplomas a los participantes. Con imágenes y edición de Dorear Guetta, Lisset García, Noticiero Telemas.